Hace algunas semanas se informó que los vehículos anteriores al modelo 2017 no podrán refrendar sus placas para transporte público, pues ya se consideran viejos y la misma ciudadanía ha exigido su actualización. Si bien, se informó que en caso de ser necesario serían algunas excepciones. A decir del secretario del Sindicato de la Confederación de Trabajadores de México en Durango, Javier Covarrubias Vázquez, los transportistas se encuentran imposibilitados económicamente para renovar sus unidades. De tal manera, informó que los autobuses del reciente modelo pasan de los 2 millones de pesos, mientras que los automóviles para taxi oscilan entre los 500 mil pesos. de los que se encuentran. Durango, usuarios, gobierno y nosotros estamos dentro del mismo grupo y lo aceptamos buscando la forma de que se rectifique o se use alguna facilidad para poder seguir cubriendo las necesidades que tenemos en lo que respecta a egresos. El ingreso es muy pobre para el ingreso, para el ingreso que recibimos. 2 millones o ciento mil pesos coste un autobús. ¿Por qué sale en ese precio? Porque ya las agencias no venden directamente al permisionario. Nos venden, pero con intervención de financieras. La financiera es pagar contando a las agencias y por lo que sea, nosotros pagamos el plato roto. Son caros, son caros, baratos, menos de los 23.